Bien, estamos ya en la última parte del programa, vamos a hablar de presupuestos. Eso que a todos nos interesa conocer y saber por qué, porque de ello va a depender las inversiones que se van a hacer en las distintas comunidades autónomas y las inversiones que las propias comunidades autónomas van a hacer de cara al año en vigor, en este año 2017. La cosa va retrasada tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha, pues por la lógica de los pactos y la lógica de que hay que dialogar en estos casos los presupuestos para conseguir que se aprueben. En el caso español, pues está pendiente ya de las comisiones que se van a reunir a partir de este mes de abril para que en el mes de mayo sean o no definitivamente aprobados. Mientras tanto se están prorrogados, es decir, se está utilizando el mismo presupuesto del año anterior con las modificaciones que se vayan haciendo que después a final de año ya, a mediados de año, pues se incorporarán. En ese sentido, por cierto, hubo un anuncio de inversión por parte del gobierno en Cataluña para el corredor catalán de X millones, no me acuerdo ahora mismo la cantidad. Y ojo, ya todas las comunidades autónomas, a ver cuánto me dan a mí, a ver cuánto me dan a mí. Bueno, el asunto está en que ya sabemos lo que hay de momento para Castilla-La Mancha, sin aprobar los presupuestos. No sabemos si habrá alguna variación o no. A ver si nos saca de duda, Jaime. Bueno, pues el presupuesto, que como bien decías, está sin aprobar. Yo creo que es generoso para Castilla-La Mancha. Es un planteamiento, yo creo que, sobre todo, el gobierno actual, el presupuesto a nivel nacional, lo que pretende es un presupuesto totalmente o muy social, donde la mayoría de, creo que un 55% del esfuerzo que hace el gobierno es sobre todo para pensiones, para gasto educativo, sanitario. Y por lo tanto, es cierto que lo que se va a potenciar es principalmente algo que estaban demandando todas las comunidades autónomas, que era un mayor respaldo, una mayor aportación de ayuda a las comunidades autónomas para que ellos puedan destinar ese dinero a gastos principalmente de educación y sanidad. El gobierno de Castilla-La Mancha, en este presupuesto, va a recibir del gobierno de España 4.658 millones de euros, 4.658 millones de euros para que lo distribuya en acometer esos servicios básicos. Y unos cuantos para la TSE. Bueno, no, pero eso es inversión, no, eso va por otro lado. 4.658 para el funcionamiento, la sanidad, la dependencia, la educación, para todo eso. Y quiero destacar que son 135 millones de euros más que el año pasado, 135 millones más, porque al final era una demanda que tenían las comunidades autónomas, las prioridades no era tanto seguir invirtiendo en infraestructuras, sino el poder cohesionar socialmente nuestra sociedad. Y una demanda de todos los presidentes autonómicos, incluido el de Emiliano García Páge, era que se pudiera destinar desde el gobierno de España más dinero para que le pudieran administrar las comunidades autónomas. Pues eso ha hecho el gobierno de España, hacer caso a los presidentes autonómicos y destinar más dinero para este fin. Yo creo que también hay otro dato importante. Estos presupuestos son unos presupuestos que lo que dan es estabilidad a nuestro país y que siguen un poco en el camino de la recuperación económica. Los datos de creación de empleo son evidentes, vamos en la buena dirección, y estos presupuestos pueden ayudar a toda la sociedad española a continuar en esa buena senda de crecimiento. ¿Podemos ir viendo de manera más puntual cada una de las inversiones que se van a hacer en Castilla-La Mancha o específicamente en Toledo? Pues bueno, se podrá criticar si se invierte más o menos directamente en una o dos carreteras. Se nos venta a la región. Efectivamente. Y yo sí que es cierto que en inversión, solo que sin inversión real del Grupo Fomento, se va a destinar en Castilla-La Mancha 418 millones de euros. Vamos a ser la cuarta comedia autónoma donde más se invierte en carreteras y se crece a un 113% respecto de otros ejercicios. Es cierto que en otras partidas decrecemos o dependiendo de cada una de las provincias hay incremento o decrecimiento. Pero también es verdad que las grandes apuestas, las grandes necesidades de Castilla-La Mancha se cubren parcialmente porque en algunos casos este presupuesto es una continuidad de presupuestos anteriores y tendrá continuidad en presupuestos futuros porque son planteamientos plurianuales. Por lo tanto, desde el Partido Popular estamos satisfechos. Seguro que desde otros partidos políticos se criticará estos presupuestos porque están en su papel. Pero sí que es cierto que ya a nivel global estabilidad. Y no nos fijemos exclusivamente en lo que se va a invertir en Castilla-La Mancha sino también en las provincias limítrofes que influyen directamente en Castilla-La Mancha. Antonio, una valoración. Bueno, como bien dice Jaime, pues todo va a depender de quién opine los partidos políticos en este caso. Pero a mí lo que yo pondría el dedo en el tema de que estamos hablando de un proyecto. Es decir, a ver si va a pasar como en Castilla-La Mancha, que nos hemos quedado sin presupuesto. Yo imagino que el gobierno del Partido Popular está haciendo todas las gestiones oportunas para lograr aprobarlo. De hecho, me parece que era hoy mismo o ayer, en el País Vasco, el Partido Popular ha apoyado los presupuestos del PNV. Lo cual es un movimiento, creo que claramente... Sí, porque yo... En fin, sobre el número cada partido opinará. Pero a mí lo que me importa en vista de lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha es que realmente el presupuesto salga adelante. Porque entiendo, como decía Jaime, que un presupuesto es estabilidad. Lo que no es estabilidad es no tener un presupuesto y que se te venga abajo, como ha ocurrido en nuestra comunidad, desgraciadamente. Con lo cual, luego podemos analizar si las partidas son mayores o menores. También es cierto, como tú decías, que el hecho de que Cataluña haya sido premiada con el gordo de la primitiva, pues eso también te hace ser un poco receloso. Pero yo lo que confío para empezar es que ese presupuesto, ese proyecto de presupuesto se apruebe. Porque si no, mal vamos a ir. Imaginaros que en el Estado español ocurre algo semejante a lo que ocurrieron las Cortes de Castilla-La Mancha. Pues eso es lo que yo creo que es lo más preocupante en este momento. Realmente, también, una valoración... De aquí no nos vamos a liar, porque quiero hablar de Castilla-La Mancha. No, sí, la valoración en cuanto... Estoy un poco también... Decíamos, es un proyecto. Sí que es cierto que Ciudadanos ha influido enormemente en este presupuesto y que al final, bueno, la diferencia del presupuesto del borrador que pasa del Partido Popular con ese borrador, con el filtro de Ciudadanos, pues crece en unos 4.000 millones de euros en políticas sociales y eso entendemos que es importante. Es algo que estamos haciendo a nivel presupuestario desde Ciudadanos en aquellos lugares donde podemos hacerlo o donde podemos presionar bien al Partido Socialista o bien al Partido Popular para hacerlo. Y bueno, en el caso del Gobierno de la Nación sí que éramos más ambiciosos, pero bueno, en toda negociación al final siempre tienen que ceder las dos partes. O sea, si un partido político se enroca y dice, pues esto, 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 no negocia, no colabora, pues al final no gana ninguno, que es un poco lo que nos puede pasar aquí en Castilla-La Mancha. Bueno, pues al final Ciudadanos ha negociado, ha intentado ser muy ambiciosos con el proyecto de presupuestos. Creo que esa subida en 4.000 millones en política social, que según el Partido Popular era imposible, sin subir impuestos y que hemos visto con la matemática en la mano que es posible, que se puede hacer y que hay otras partidas que eran secundarias y que no eran prioritarias en el estado en el que se encuentra el estado español y que evidentemente había que recortarlas o directamente suprimirlas, nos hubiera gustado suprimir mucha de la grasa que tiene la administración pública todavía, nos hubiera gustado suprimir mucho del dinero que se va en protocolos, del dinero que se va en administraciones que están dobladas o triplicadas, etc. Pero bueno, como un primer acercamiento para este inicio de legislatura, estamos contentos dentro de que toda negociación siempre supone que las dos partes cedan. Bueno, Ciudadanos ha cedido algunas de sus pretensiones, pero creemos que el cómputo general, si bien pudiera ser mejor, es mejor dejarnos en un listón un poco más bajo, pero algo realista y que llevemos a la práctica y que no estemos prorrogando presupuestos, que marcarnos unas metas idealistas y que al final nadie tenga presupuestos con el perjuicio que eso conlleva para todos. Hay que tener una visión de estado, hay que ser responsables y Ciudadanos yo creo que a nivel nacional lo está demostrando. Unidos ganemos. Sí, bueno, los presupuestos de este año son presupuestos efectivamente continuistas que van en la senda de continuar con las políticas que está realizando el PP. Entonces, pues vale. Desde ese punto de vista, pues, en fin, las personas en el Congreso, los partidos que aprobaron un techo de gasto público este año inferior al del año anterior, aunque hay un crecimiento económico, los que ponen por encima el pago de la deuda, de la deuda pública superinflada y que se ha multiplicado desde estos años de la crisis en una proporción que ya supera el PIB, o sea, lo que producimos todos los españoles, los que anteponen el pago de esa deuda y de los intereses de la deuda a los gastos sociales, o son presupuestos en los que la inversión, pues, se localiza geográficamente según los intereses propios de los votos, como un reparto de cabildeo, pues eso, pues, perfectamente legítimo, ¿no?, porque sale beneficiado Canarias en el reparto, pues, porque realmente los dos diputados de Canarias pues son básicos para, teóricamente, aprobar los presupuestos. ¿Por qué el cupo vasco, la parte que el país vasco aporta al impuesto, a los impuestos en España no se toca, no se estudia, no se aumenta en la proporción que debería? Pues porque realmente interesa, como decía Antonio, que el PNV, pues, sean buenos chicos. ¿Por qué se le vende a Cataluña que se van a dedicar millones de euros a inversión que luego resulta que no tienen el respaldo presupuestario? Pues porque Eva Rajoy interesa hacer un anuncio publicitario en ese sentido. Entonces, los presupuestos deberían servir, pues, aprovechando que hay una recuperación económica pues para que efectivamente, pues, se luchara más contra la desigualdad, contra la pobreza y no fueran cantidades de cientos de millones de euros que a nosotros, claro, nos parece mucho dinero que los pillara, pero que para, en el marco general del presupuesto, esas cantidades de cuatro mil millones, de ciento y pico que van destinadas a tal, no dejan de ser migajas y no dejan de ser en situaciones que luego, en el devenir de la ejecución presupuestaria, pues veremos si realmente se traduce en políticas reales que beneficien a los ciudadanos. Bueno, pero en este caso ya eran cuatro mil millones más de los que había. Bueno, pero no deja de ser una cantidad dentro de los doscientos o los ciento y pico mil millones, una cantidad un poco que habrá que ver, ¿no? También la precariedad laboral también tiene un índice sobre los presupuestos porque las cantidades que van destinadas al pago de las prestaciones por desempleo disminuyen, no tanto porque se crea empleo, que también, pero sobre todo porque el empleo que se crea cuando te despiden ya no llega a lo necesario para cobrar una prestación. Bueno, Lupe, tenemos que ir a lo de Castilla-La Mancha, por favor. Sí, sí, vamos a lo de Castilla-La Mancha y ya lamento yo que no haya nadie de Podemos para hablar de lo de Castilla-La Mancha con cierto énfasis. 428 millones 396 mil euros, esta es la evolución de la inversión territorializada en Castilla-La Mancha. Y se pueden vestir las cifras como se vistan. Que va a haber más de 4.000 millones disponibles para las comunidades autónomas. Esto es la inversión regionalizada y estamos aquí. Y esto no lo he hecho yo, o sea, esto son los datos oficiales. Y esto lo que pone de manifiesto es que desde luego la recuperación no llega a Castilla-La Mancha, de esa recuperación de la que tanto alarde hace el presidente del gobierno. Hay dos ministros diputados de Castilla-La Mancha en el Consejo de Ministros. Y no han sido capaces de defender que las cifras sean un poco más dignas para Castilla-La Mancha. Estamos hablando de que, por poner el ejemplo de Toledo, la inversión en la provincia de Toledo es de 90 euros por habitante. 90 euros por habitante. Claro, cuando vemos en el detalle las partidas, no ya de inversiones, a mí me sorprende que haya algo de dinero para, llevamos siempre presentando enmiendas en todo el trámite de los presupuestos, de los espacios judiciales, de los juzgados. Hay algo de dinero para el de Albacete. Para los de Toledo no hay absolutamente nada. Bueno, perdón, hay 50.000 euros para empezar a hacer el estudio técnico de la ampliación del juzgado de Talavera. Pero, ¿sabes lo que se va a destinar en inversiones para instalaciones de la Guardia Civil este año? ¿Lo has visto? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Cero, patatero, cero. Y doscientos y pico mil euros para instalaciones que son de la Policía Nacional. Yo creo que, a la hora de decir las cifras, podemos adornarlas de muchas maneras y podemos poner muchos lazos. Que los lazos pueden tapar otro tipo de cosas. Pero, a lo que vamos, a lo que perciben los ciudadanos, es que ha desaparecido el plan concertado de servicios sociales en los presupuestos, porque no está. El plan de cohesión sanitaria, que se ha pedido varias veces que haya acuerdos dentro del Congreso de los Diputados en que hay que reponer el plan de cohesión sanitaria para poder dar cobertura a los ciudadanos que van de una comunidad autónoma y que necesitan atención sanitaria, tampoco se ha incluido nada. Está aprobado también, porque se aprobó en el mes de diciembre, que hubiera un plan, una garantía de ingreso mínimo vital para los ciudadanos y tampoco hay consignación presupuestaria. Intentaremos introducir alguna enmienda y digo yo que en esto podremos tener el acuerdo de otros grupos políticos. Por supuesto, no se ha incluido la Seguridad Social a las mujeres cuidadoras. Digo mujeres porque son, en su mayoría, mujeres de cuidadoras de dependientes. La financiación de la dependencia tampoco ha tenido nada del otro mundo de aumento, teniendo en cuenta el desfase que arrastra y ha seguido recortándose el dinero que se dedica a la lucha contra la violencia de género. Esos son detalles que se me ocurren casi a huele a pluma y por no tirar de papeles. Yo, evidentemente, el cuadernillo de las inversiones, claro que me lo he traído y lo tengo marcado y lo tengo trabajado, pero de verdad, aquí hay cifras que son vergonzosas. Para esta provincia ha subido la inversión del tramo desde Maqueda a Ávila, una carretera que se lleva pidiendo desde hace un montón de tiempo. Ha subido 100 euros. 100 euros. Y estamos hablando de cantidades que son verdaderamente irrisorias. He puesto el ejemplo de los espacios judiciales, creo que con la inversión en los cuarteles de la Guardia Civil, vosotros que luego entiendo que seáis muy amigos de los guardias civiles y que compartáis tantas banderas. Yo admiro que encima de la mesa se te ven tres banderas de golpe, pero la Guardia Civil de esta comunidad autónoma va a recibir cero euros en inversión. Y eso de alguna forma lo tendréis que explicar. Ahora mismo, Guadalupe, ahora mismo. Se toma la oportunidad ahora mismo. No estaba previsto, pero venga. Quería tocar esto un poco por encima para hablar de ello. Nos podemos quedar con la anécdota, como intenta Guadalupe, o con la realidad. Con la realidad de lo que son los presupuestos para esta región, para la provincia de Toledo y para todos los españoles en general. Se nos venta a Castilla-La Mancha. Efectivamente. Para Castilla-La Mancha la inversión aumenta. Por mucho que Guadalupe quiera sacar un gráfico que ha hecho ella. Que lo has hecho tú. Pero, Guadalupe, yo voy a ponerte, escucha, mira, tres ejemplos que no tienes contemplado en tu gráfico. Tres ejemplos, muy rápidos. Primero, para la Comarca de Torrijos es vital un tema que no está en los presupuestos para la provincia de Toledo, pero que es vital para todos los toledanos o gran parte de los toledanos. Se va a desdoblar el carril de la A5 a la altura del Parque Coimbra, que dan de un tercer carril, de entrada a Madrid y otro de salida. Eso facilita la vida a muchísimos toledanos, aunque no aparece en tu gráfico. Una inversión millonaria. No, no, no aparece porque se hace en la Comunidad de Madrid, la inversión. Pero beneficia directísimamente a los toledanos. No está en tu gráfico. En la Comunidad... Que no está en tu gráfico. Pero estamos hablando de cómo repercuten los presupuestos en la Comunidad. No, sí, sí, que eso me repercute a mí como fonsalidano muchísimo. Muchísimo que voy todos los días a Madrid. Bueno, porque contentos se van a poner en Madrid. El Ministerio de Defensa con una inversión millonaria va a repercutir mucho dinero en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? El 80% de la inversión del Ministerio de Defensa lo hacen empresas españolas. Entre ellas, dos proyectos muy importantes económicamente que se hacen ¿dónde? Uno en Airbus, en Illescas, y otro Eurocóctel en Albacete. ¿Cuántos millones llegan a Castilla-La Mancha, que no están en ese gráfico, gracias a los proyectos del Ministerio de Defensa? Estamos hablando de inversiones. Esas son inversiones indirectas que llegan al bolsillo de los toledanos y de los Castilla-La Mancha. Jaime, Jaime, no estás listo a hablar de esto nada más. Era simplemente un toque de atención porque yo quería hablar más de Castilla-La Mancha. Creo que son dos ejemplos clarísimos. La propuesta Antonio, y mira la que ha ligado Antonio. La inversión del Ministerio de Defensa en Castilla-La Mancha son 300.000 euros. Palabra de honor. No está ahí. Guadalupe. Inversiones. Guadalupe, Jaime. Eso es inversión. La semana que viene dedicamos toda una parte entera del programa a esta parte. Bueno, gracias. Bueno, no, una parte. Bueno, no, una parte es suficiente. Antonio, presupuestos de Castilla-La Mancha. Lo sucedido o acontecido en las partes. No estaba en el guión. No estaba en el guión. No estaba en el guión. Me parece que es obvio. Yo ya, a medida que avanza esto de la política, me puedo esperar cualquier cosa, pero en principio no estaba en el guión. Por lo menos, aparentemente, el episodio final en las cortes cuando se aproximó a la votación pues era evidente. Pero, claro, aquí faltan explicaciones. Faltan explicaciones de por qué no. Todos hemos ido siguiendo una secuencia informativa que era muy clara, con reuniones durante tres meses prácticamente entre el Partido Socialista y Podemos y el mensaje era, salvo que se al contrario, que se dijo desde los sillones, es que había un acuerdo con su más y un menos. Todos entendemos que cuando llega el debate, pues ahí cada uno tiene que defender su posición, por lo menos aparentemente, pero que la cosa estaba más o menos hecha y finalmente no es así. Esto supone, claro, y Fernando lo puede explicar porque le afecta de lleno a él en su trabajo, la estabilidad ya no existe. Es una prórroga del presupuesto y, sobre todo, aquellas expectativas que se habían creado en muchos colectivos, eso es lo más importante y lo más grave, es que ya se vienen abajo. Se vienen abajo y, sobre todo, ese plan de garantías para lo más desfavorecido que tanto se ha hablado durante tanto tiempo, o sea, ya no vale. Ya no vale, no se puede aplicar. Dice Podemos que se puede aplicar, no sé cómo. Y, de hecho, creo que lo va a llevar al Congreso de los Diputados. No sé para qué. Lo veré despacio. Pero no sé si eso tiene una utilidad real en la repercusión que tengan los castellanos manchegos. Es decir, no puede ser que se estén durante un año hablando de ese plan de garantías que nosotros, o sea, hablado por Podemos, vamos a imponer porque es nuestro proyecto estrella y resulta que cuando se tiene que llevar a la práctica, pues no, no importa. Importan más otras cuestiones de táctica, posiblemente, que realmente cumplir unas expectativas. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Ni Fernando, como digo, no puede explicar técnicamente lo que se pone eso. Como protagonista del Partido Socialista de lo sucedido en las Cortes. La verdad es que yo creo que ha sido un ejercicio de irresponsabilidad absoluta. O sea, acudir a una rueda de prensa a decir que se está trabajando con el Gobierno un proyecto de presupuestos y decir que no en el último momento, cuando además se han trabajado de forma conjunta las enmiendas, algunas, lógicamente, aparecieron de tapadillo en el último momento por esto de que hay que imponer el efecto político. Pero yo creo que estamos ante un ejercicio, ante un acto más de ese afán que tiene Podemos y yo lamento muchísimo que hoy no haya nadie de Podemos, porque esto demuestra que es que no saben qué decir y no saben cómo explicarlo, pero esto es un acto más de ese modelo que ellos han acuñado de política, teatro, llena de efectos y llena de titulares y llena de buscar la fotografía. La fotografía la han conseguido, desde luego. Yo lamento mucho que hayan utilizado, bueno, físicamente la figura del presidente de Emiliano para darle una patada a cientos y cientos y miles de ciudadanos que estaban esperando que sus proyectos iban a salir adelante con el apoyo a los presupuestos. Curiosamente, votaron a favor el dictamen en la comisión. Es que se votó el dictamen en la oposición y votan a favor. Y curiosamente, se dice las enmiendas que van a presentar, ocultan algunas, y si el enfado está en 40 millones sobre un montante de más de 8.000 millones de euros, es que no hay por dónde agarrarlo. Y no hay por dónde agarrarlo porque yo traía, porque esperaba que hubiera alguien de Podemos, aunque lo traigo tapado con otro color. Este es el plan de Podemos. Es que han renunciado a esto. Y este documento se trabajó de forma conjunta con el gobierno y se hizo una presentación del proyecto, que la presentación la hizo Podemos porque el documento eran ellos quienes lo presentaban y estaba pactado con el gobierno. Y desarrollar esto cuesta la friolera de 120 millones de euros de incidencia directa en los ciudadanos y que lo han tirado a la papelera. Pero han tirado a la papelera muchísimos de los proyectos que evidentemente se habían anunciado y que estaban pactados, como es la eliminación de muchos barracones en los colegios, el plan de renovación de tecnología sanitaria, la contratación de personal, la reposición de muchísimas inversiones y de muchísimas acciones que los ciudadanos estaban esperando. Y aprovecho que Fernando es funcionario porque los funcionarios estaban esperando que se les repusiera el 1,5% de ese 3% que se les recortó anteriormente. Pero es que están en globo contrataciones de cientos y miles de personas. Y la verdad es que es un ejercicio de irresponsabilidad absoluta que no tiene explicación porque además no quieren venir a explicarlo. El Partido Popular lo vivió allí también, el Partido Popular evidentemente votaba en contra. Yo tres aclaraciones claras. En primer momento el Partido Socialista eligió su compañero de viaje y el Partido Popular ofreció un pacto a Emiliano García Paja y el pacto fue vamos a apoyar los presupuestos y esos presupuestos contemplan dos medidas. Una, que no haya subida de impuestos y dos, que haya un plan específico para reducir las listas de espera y mejorar la sanidad en nuestra región. Se rieron de nosotros, desecharon la opción, ellos tenían sus compañeros de viaje. Por lo tanto, yo solo puedo pedir dos cosas ahora. Explicaciones de por qué ha pasado esto, cuatro meses de tramitación, de trabajo de los funcionarios, de los políticos, sobre un proyecto que tenía que seguir manteniendo un mínimo de estabilidad que se ve rota, se ve quebrada actualmente y en segundo responsabilidades. Este pacto se ha roto. ¿Y se ha roto por culpa de quién? Pues me imagino que de Podemos y del PSOE y del PSOE y de Podemos. Yo no sé cuál era el pacto. Lo que sí que sé es que ha sido todo un paripé. Jaime, has quedado fuera de tiempo. Vale, bueno, pues esa es mi visión. Nos vamos a quedar con las ganas de escuchar a Antonio, de escuchar a Alejandro y de escuchar a... Bueno, no pasa nada. Bueno, pero esto es un tema que nos dará mucha guerra. Tenemos que hablar. Claro, nos hemos liado con los presupuestos del Gobierno central con Castilla-La Mancha. Además, es genial porque aquí, según gobierne, su presupuesto está bien o no. O sea, la semana que viene queda pendiente. Rematan los presupuestos porque veo que esto va a traer cola y sobre todo el de Castilla-La Mancha. Y haré la pregunta de otra manera. ¿Por qué Podemos ha votado que no? ¿Vendrá Podemos la semana que viene? Pero que venga bien de Podemos. Eso esperemos, que la semana que viene vengan. Volvemos la semana que viene. Feliz Semana Santa. Nosotros, pues nada más. Desearles, como siempre, que sean lo más felices que puedan. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!